Para tener lo que hoy tenemos, en eso yo no me puedo meter porque es un tema estricto de un concurso, cada uno representa y da su aval de honorabilidad, de una vasta carrera académica, eso cada uno lo tiene que responder. Se reconoce como suplente de la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, pero dice que le corresponde también la presidencia del organismo. Álvaro Román Márquez es parte del Consejo de la Judicatura desde febrero, pero no ha ido a trabajar hasta que se lo legitime como presidente. ¿Considerarse parte de este organismo y no asistir a trabajar? Pero es que no estoy reconociendo desde el punto de vista, porque constitucionalmente percibo y digamos, siento que desde el punto de vista de que no tengo que estar de vocal cualquier, cualquier vocal, sino como presidente. Es más, el 14 de febrero por escrito decidió abstenerse de participar en las sesiones a las que se lo convoca en su calidad de suplente de la ex integrante de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Por ahora solo espera que la Corte Constitucional resuelva su acción extraordinaria de protección y mira varios escenarios posibles. Si la Corte me acepta mi acción, yo tendría que titularizarme como presidente. Si la Corte no me acepta, tendría que evaluar y ver si renuncio o no renuncio a mi cargo. El tercer escenario es que se presente, por ejemplo, el asunto del juicio político que apareció en este momento. Entonces yo tendría que titularizarme a través de qué? De la destitución. Ya no esperaría la sentencia de la Corte, tendría que titularizarme. Lo cierto es que siendo su único propósito, las opciones podrían ser cada vez menores. Al fin de cuentas, Román se supone parte del Consejo de la Judicatura y tendría un tropiezo adicional. No presentó a tiempo su declaración patrimonial jurada. Yo no he hecho una nueva declaración. ¿Por qué? Porque yo no he aceptado o no he firmado la acción de personal y el requisito, el documento habilitante para firmar la acción de personal es la declaración como vocal del Consejo de la Judicatura suplente, como me quieren tener. Entonces yo sigo sosteniendo de que soy el presidente y presenté la declaración como presidente del Consejo de la Judicatura. La ley establece que la falta de presentación de la declaración patrimonial jurada al inicio de la gestión acarreará anulación inmediata del nombramiento o contrato y el cese de funciones del obligado. Finalmente, su caso está en manos de la Corte Constitucional que ha aceptado a trámite su pedido. Román se mantiene en que será la presidencia del Consejo de la Judicatura o nada. ¿Usted quiere la presidencia del Consejo de la Judicatura o nada? Yo tengo que llegar a ser presidente. Una demanda contra su ex esposa por 20 millones de dólares por supuesto daño moral y cerca de 50 procesos legales muestran a un presidente Daniel Novoa sin intención de dar tregua a su ex familia política con la que las disputas han trascendido de lo familiar a lo público y estatal, sin distinguir las diferencias. El pasado viernes 10 de mayo, Gabriela Goldbaum, ex esposa de Daniel Novoa, reclamó ante la justicia que su hija de 5 años regrese a su cuidado. Hemos tenido que defender más que nada todo el tiempo de demandas civiles, penales, régimen de visitas, denuncias. Goldbaum también tiene dudas sobre la transparencia del proceso judicial a raíz de una sentencia leída por el juez de forma distinta en la audiencia. En la audiencia oral se dijo una cosa y se dio más de lo que pedía legalmente el padre de mi hija y luego por escrito me llegó una sentencia totalmente distinta. Ocurre que al frente de la judicatura desde diciembre del 2023 está Álvaro Román Márquez, quien fue abogado de Novoa en varios procesos en contra de Goldbaum y de su familia, según consta en este documento de enero del 2023. En el documento también se identifican otros abogados, Luis Fernando Torres y Felipe Torres, padre y hermano respectivamente del actual viceministro de Gobernabilidad Esteban Torres.